en el que participa el presidente López Obrador. Vamos allá. Voy a intentarlo. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, saludo al pueblo de Chile que nos acompaña desde esta plaza, pero desde todas las plazas. Saludo a las agrupaciones y organismos de derechos humanos aquí presentes y a todos quienes nos acompañan presencialmente o desde sus casas y lugares de trabajo. Por cierto, a nuestros invitados que han viajado en algunos casos desde muy lejos, en algunos casos por breves horas, pero que han hecho un esfuerzo por acompañarnos porque sabían lo importante que era para nosotros, pero también lo importante que había sido para ellos este momento. A los presidentes en ejercicio, Luis Arce de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Antonio Costa, primer ministro de la República Portuguesa, y a Peter Schenster, presidente del Consejo Federal de Alemania. A los exmandatarios y mandatarias Ernesto Samper y Juan Manuel Santos de Colombia, a Laura Chinchilla de Costa Rica, Felipe González de España, Tarja Jalónen de Finlandia, Pepe Mujica de Uruguay, y Máximo D'Alema de Italia. También a todos los ministros y ministras de delegaciones oficiales y no oficiales, a los que representan a la cultura, el arte, la música, el rock y también la rebeldía. También, por cierto, agradezco a las autoridades nacionales, a los activistas que han venido desde tan lejos para acompañarnos en esta conmemoración. También, por cierto, agradezco a las autoridades nacionales, a mis colaboradores, a los poderes del Estado presentes, y, en particular, al expresidente Ricardo Lagos y a la expresidenta Michelle Bachelet. Compatriotas, queridos amigos y amigas, hoy, como han dicho quienes me antecedieron, aunque también, con una sonrisa imborrable, Estela, con una emoción inconmensurable, Isabel, conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es, sin duda, un punto de inflexión en nuestra historia. En una historia que es compartida, que trajo muerte, que trajo sufrimiento, persecución, y pobreza a nuestra patria. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas, y la insolencia de la traición y la sedición. Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Es también un día, compatriotas, para detenerse a pensar en las y los ausentes. Recordar con cariño y agradecimiento a quienes desde el primer día se dedicaron muchas veces de manera anónima a salvar vidas. Reconocer también la solidaridad internacional que se extendió desde las primeras horas del golpe. Recordar a todas aquellas personas anónimas que protegieron a los perseguidos y que apoyaron a los desamparados cuando de un minuto a otro toda la fuerza del Estado se volvió en contra de ellos. Es también, queridos ciudadanos, un día para hacer aprendizaje, que hemos aprendido en estos 50 años y fortalecer de esta manera nuestra convivencia. Por ello, es que tal como recordaba la senadora Isabel Allende, valoro profundamente que en conjunto con los expresidentes vivos de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagli, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet-Herry y Sebastián Piñera-Echeñique, hayamos firmado juntos el manifiesto por la democracia siempre. Porque esa es la diversidad entre quienes piensan distinto, con quienes podemos construir una sociedad mejor. También agradezco a los mandatarios, a exmandatarios, a personalidades extranjeras que con el mismo espíritu rubricaron su firma en el compromiso de Santiago, que persiguen los mismos objetivos con una mirada global, conscientes de que las amenazas a la democracia no se limitan ni se constriñen a las fronteras nacionales. Ese compromiso puede parecer poco, pero para los tiempos que corren no lo es. Es un compromiso importante en la medida en que sea asumido transversalmente por quienes legítimamente pensamos distinto. Porque solo de esa manera podremos cuidar la democracia. Por eso, hoy día es también un día para hablar del presente y del futuro. Y como lo he dicho antes, soy un optimista empedernido sobre el futuro de Chile, de América Latina y del mundo. Sé que enfrentamos muchísimas dificultades. Que en estos días la lluvia golpea a Chillán y los efectos de la misma Alicantén. Que la sequía ha afectado fuertemente a repúblicas hermanas. Que la pobreza y la desigualdad siguen desgarrando fuerte a nuestra gente alrededor de nuestra América Latina. Pero quiero decirles con total convicción y certeza que si nos unimos podemos salir adelante. Que cuando somos capaces de poner por delante el bienestar de nuestros pueblos por sobre nuestras diferencias sale siempre lo mejor de nosotros y nosotras. Y que la sonrisa morena latinoamericana es contagiosa y movilizadora. Por eso, compatriotas, desde este Santiago refulgente después de la lluvia, proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo democracia hoy y siempre. Así, en este contexto nos encontramos ahora para recordar esa incómoda pero imprescindible verdad a la cual tenemos que hacer frente aquella que nos dice que la democracia no está garantizada y que todos los días debemos trabajar transversalmente para protegerla. Que con independencia de nuestras diferencias y de las coyunturas por grandes que éstas sean hay un bien mayor que debe unirnos. También es un buen día para recordar que un permanente desafío de la democracia es no dejar de atender las señales de frustración que atraviesan a la sociedad entera. Refería a la promesa de mayor bienestar, de igualdad, de justicia, de pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida, de reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres, de la repartición más justa de la riqueza, del cuidado del medio ambiente, del respeto a nuestros pueblos originarios, del cuidado de los niños y niñas de nuestras patrias. Es momento de que seamos capaces de mirar más allá, levantar la cabeza y de poner rencillas en favor de cuidar nuestra democracia. La mejor cuña no siempre es la mejor solución. Debemos usar la democracia para resolver los problemas del pueblo y no las disputas pequeñas de sus autoridades. los quiero invitar chilenos y chilenas y también desde acá a quienes nos escuchan en el resto del mundo a reivindicar la primacía y la vigencia universal de los derechos humanos en sus dimensiones jurídica, política y ética y reivindicar esta carta que nos permitió contar por primera vez con normas fundadas en la dignidad y en el valor de la persona humana sin cuestionamiento alguno y sin diferencia alguna. Y también me atrevo en esta conmemoración a reforzar el aprendizaje y la reflexión de las fuerzas progresistas y de izquierdas sobre nuestros propios procesos. La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es por lo tanto un fin en sí mismo no meramente instrumental y la violencia política no cabe dentro de ella. los cambios estructurales a los que aspiramos deben ser respaldados por amplias mayorías y es nuestra labor convencer a ser parte de esos procesos a esas amplias mayorías y no culparlas ante nuestros propios fracasos. ni el mundo ni un país parten nunca de cero somos siempre herederos de lo que construyeron nuestros antecesores y debemos ser capaces de aprender de sus luces y de sus sombras nuestra unidad nuestra unidad de las fuerzas progresistas es más importante que la tentación de la permanente división identitaria y no importa el color del régimen que viole los derechos humanos sea rojo azul o negro estos deben ser respetados siempre y su vulneración condenada sin matiz alguno como decía Estela lo que pasó en Argentina lo que pasó en Uruguay lo que pasó en Chile le debe doler a los que les pasó y a los que no les pasó porque al final del día somos una comunidad por eso también nos duele el dolor de otros países el golpe de estado y la dictadura chilena la moneda bombardeada la muerte del presidente Salvador Allende estremecieron estremecieron a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo los que habían visto en Chile una esperancia de cambios profundos en democracia y pluralismo en favor de la justicia social en donde con esa famosa frase de que nuestro camino nuestra vía chilena era con empanada divino tinto y eso quería decir con democracia pluralismo y libertad era un camino de cambios en favor de la justicia social respetando siempre los derechos de la minoría después de la tragedia países de todo el globo recibieron a miles de nuestros compatriotas que de un día para otro lo perdieron todo y debieron comenzar una nueva vida en lugares tan lejanos y hasta ese momento ajenos como Malmo París Moscú Maputo Ciudad de México Caracas La Habana Sidney y tantos otros lugares que acogieron los refugiados chilenos y chilenos fueron compatriotas de Lota de Calama de La Granja o de Valparaíso que llegaron a esos lugares lejanos gracias a la generosidad y valentía y coraje inestimable de muchas veces gente anónima de personas que sin tener obligación alguna decidieron salvar vidas vaya hoy como lo hicimos ayer en la Embajada de México hace un tiempo en París como lo hemos hecho con Suecia o también en Venezuela nuestro homenaje a los diplomáticos extranjeros que hicieron sus mejores esfuerzos en momentos durísimos de nuestra historia que se enfrentaron al miedo y al terror que desafiaron a la dictadura para poner un poco de humanidad en la mirada de los perseguidos de sus parejas y sus hijos como ustedes saben pertenezco y no solo yo sino buena parte de mi gobierno a una generación que no vivió el golpe de estado que en algunos casos recuerda remotamente los finales de la dictadura porque fue dictadura hasta el final y el 4 de septiembre de 1989 asesinaban en Avenida Burles a G. Carnegme que una generación que recuerda los últimos años de la dictadura o las complejidades de los primeros años de la transición pero que ha gozado de los beneficios de vivir en democracia y así como yo la mayoría de los chilenos que hoy habitan nuestra tierra nacimos después del 11 de septiembre de 1973 ¿qué sentido tiene entonces rememorar algo que pasó hace 50 años? y por eso desde este podio quiero hablar a las nuevas generaciones a las que crecieron o nacieron en democracia y que por lo tanto las dan por hecho quiero que sepamos que entendamos que atesoremos que el sacrificio de quienes nos antecedieron en la historia larga de nuestra patria nos interpela a cuidarla día a día y los invito a pensar a cada uno de ustedes no solo en formato de discurso sino de verdad a cada uno de ustedes en sus padres en sus madres en sus abuelos o en sus abuelas o incluso en sus antecesores más lejanos piensen en aquellos que vinieron del campo a la ciudad en la mujer pampina que llegó a Iquique a comienzos del siglo pasado buscando una vida mejor después de las salitreras en los obreros sindicalizados que arrebataron con huelga su derecho a descanso en los años 20 en el trabajador manual en el artesano que aprendió a leer con el auge de la educación pública de los años 30 en las mujeres que valientemente se organizaron y exigieron su derecho a ser ciudadanas plenas en la década de los 40 pensemos compatriotas y cada uno de ustedes tiene en su familia una historia un pasado que recordar en la familia campesina que recién en los años 60 se liberó del yugo del inquilinaje después de siglos de este nuevo tipo de esclavitud en el niño desnutrido en el niño desnutrido que en los 70 recibió por primera vez un medio litro de leche estamos viendo en pantalla el discurso que emite el presidente de Chile Gabriel Boric en esta la conmemoración 50 del pues golpe de estado en ese país el golpe de estado al doctor Salvador Allende estamos leyendo sus comentarios sus mensajes hay mucho mucho de qué hablar estamos viendo también y le voy a pedir que nos deje siempre estas imágenes a cuadro al presidente de Chile que a lo mejor lo podamos poner a doble caja pero estábamos viendo también en los chats de la transmisión oficial del gobierno de Chile cómo es que se les ha metido una cantidad exorbitante de bots y de trolls que en medio de esta celebración a las vidas de las víctimas en medio de este clamor en la oscuridad en medio de esta circunstancia verdaderamente dura están pues hablando sobre Pinochet haciendo comentarios a favor del genocida ese monstruo ese carnicero de nombre Augusto Pinochet y vi que ahí fue nuestra queridísima Madame Kika a darles una buena lección a los trolls y bots chilenos gracias a Madame Kika que está también allá en el chat y les está poniendo sus sus buenas nalgadas y en cualquier momento ya estará participando el presidente López Obrador en ese ese evento que es tan importante varias veces ha sido mencionado fue mencionado por Isabel Allende la hija del doctor Salvador Allende una pues un agradecimiento a todo el pueblo de México el mismo presidente Boris agradece su presencia y la por supuesto la representación de México en esta lucha por la libertad de los chilenos por salvaguardarlos en medio de las injusticias en lo que ocurre ese fatídico martes 11 de septiembre de 1973 así que bueno pues ahí está mire y es que mire depende este nos habían dicho por ahí que querían ya ver más noticias escuchar más cosas por ahí vamos a esperar a que llegue el presidente